El Aguardiente El Aguardiente es el único que calma una traga, una tusa y un despecho de amor Uno con guaro se le olvidan las penas y a todas las de buenas pierde hasta la visión Que le echarían al bendito Aguardiente que pone a la gente a beber y a parrandear Uno con guaro se vuelve buen amante, echaito pa' adelante, nunca echa para atrás Por eso ahora gocemos, gritemos, brindemos por la vida Porque es la única que alegra el corazón Suenen las copas, bebamos sin medida Pa' ver si curo esta pena de amor Ay mi gente berraca y que viva Colombia Ya duérmete vieja, que esta noche no llego Como es de bueno salir con una amiga, pedirse media cita y que empiece la función Y a uno prendido se calienta a la vuelta, la mano en la pucheca y de una pa'l colchón Con Aguardiente el tímido se avispa, se pone que echa chispas, se vuelve un cotizón Con cuatro guaros, habla hasta por los codos Pregunta que hay pa'l gobo, que hay pa' hacerle mi amor Por eso ahora gocemos, gritemos, brindemos por la vida Porque es la única que alegra el corazón Suenen las copas, bebamos sin medida Pa' ver si curo esta pena de amor Pa' ver si curo esta pena de amor Por eso ahora gocemos, gritemos, brindemos por la vida Porque es la única que alegra el corazón Suenen las copas, bebamos sin medida Pa' ver si curo esta pena de amor Pa' ver si curo esta pena de amor